¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toitana de comenzar el partido de River Plate contra Colo Colo en el Monumental, el original 9.0 de Chile. Chicos, vamos a esperar que hoy sí vaya muy bien River. La verdad que estuvo cerca del empate contra Boca. Se vio un poco endeble en el segundo tiempo. Supongo que ustedes lo notaron. Esperemos que en este Borja se vea un poquito más porque a mí me ha estado quedando a deber. Chicos, apóyeme bastante. Vamos aquí a estar reaccionando a los partidos. Vamos a pasar semifinal. Anulo Mufa, lo digo de una vez. Y nada chicos, vamos a disfrutar de este bonito, bonito duelo. Gracias por acompañarme. Ok, la primera llegada de Colo Colo. Un tiro que queda de ver. Un tiro que queda de ver. Por favor, toda la noche, tírame de esos, por favor. Les faltó mucha fuerza. Nuevamente se regaló un poco, pero igual Armani recorrió la portería para sentirse cómodo. Vamos. 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 ¡Ah, Colidio, papi! ¡Vamos! Es que esa no se vende perdón al viejo. Iba muy bien con tremendo espacio para hacer algo más importante. Hizo lo más difícil ganar la pelota. Había muchas cosas que hacer. Mínimo dispara la portería. Si ya no vas, sientes que no te va a salir el pase. Y dispara. Ya de última. Vamos, Mane, es algo bueno aquí en el tiro libre. Mane, es algo bonito. Algo bonito. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué bien ahí! ¡Se desatendió! ¡Colo, colo! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Cómo tenía que ser! ¡Tenía que mandarse algo bueno ahí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ju-jú! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Así era! ¡Así era! ¡No vio nada de desorden! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Habilitadísimo por Vidal, amigo! ¡Habilitadísimo por Vidal! ¡Vamos! ¡Oh! Vidal se quedó atrás, pero unos 30 kilómetros. Todo ese gol es de Vidal, amigo. Todo ese gol es de Vidal. Definición perfecta. ¡Qué belleza de Colidio, eh! No se volvió loco. Nomás puso el pie para que le rebotara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es mi muchacho! ¡Ese es mi muchacho! ¡Mándate! ¡Mándate uno bueno, Acuña! ¡Mándate uno bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Borja! Bueno, mínimo. Hoy brinco. Hoy brinco. Otras veces ni brinca. Otras veces ni hace nada. Hoy mínimo lo intentó. ¡Vamos, vamos! No me decepciones más, mi Borjita. Ya es tiempo de que des la cara. Porque estos últimos duelos has estado quedando a deber y bastante. ¡Vamos! ¡Ay, cómo no brincó nadie, padre! ¡Qué buen centro! Y cómo no alcanzó nadie. No te puedo creer. No te puedo creer. El centro fue muy bonito. Debido haber terminado en algo. ¡Vamos! ¡Fernández a colocar! Bueno, bueno, bueno. La intención estuvo bien. La intención estuvo buena. A lo mejor le faltó más fuerza y dirección. Pero la intención me gustó. En lo personal. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo trapeó. Lo mandó a dormir. A Vidal, mi querido Armani. A dormir. Bueno, chicos. Termina la primera parte con gol de Colidio. Ahora vamos a estar larga, chicos. Vámonos a la segunda. La segunda parte. Bueno, chicos. Espero que sigan apoyando con una suscripción, con un like, con un comentario, chicos. Vamos. Sigan apoyando al buen River y a mí también. Y nada. Venga. Bueno, chicos. Arranca la segunda parte. Vamos, mi River. Vamos. Porque siempre la segunda parte le cuesta un poco, ¿eh? En los últimos partidos ha comenzado la primera parte muy bien. Y la segunda parte como que le afloja. Esperemos que no sea esta la ocasión. ¡Uh! Está bien, está bien, está bien. Hay bronca, Nacho. Tírale. De hallar ahora. Mínimo para que se mueva un poco la pelota. También de primera. La mandó a la fila 57, pero... No, no respeto. Ya mínimo se está moviendo algo el partido. De gusto. Que no lleva dispara portería, sino... Está peligrosillo. Se nos va Borja. Yo creo que ya era tiempo de que saliera. Estos últimos partidos Borja está quedando a deber, pero... Bastante, bastante, bastante. Debe de ponerse más las pilas, la neta, porque así no. A mí no me convence. No sé ustedes. Déjame en los comentarios si tú todavía tienes esperanza al buen Borja. Pero en lo personal, a mí, no. Vamos. 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 Son un montón, amigos. Eran un montón, amigos. Eran un montón. Lástima, lástima, lástima. Qué buen paradón, ¿eh? Qué hermoso paradón. Estuvo cerca. No había llegado nada con lo colo y ya nos lo pusieron un poquito complicada. Muy buen tiro, ¿eh? Muy buen tiro. Muy buen tiro. Muy buen tiro. Si bajaba, era peligrosísimo. Muy buen disparo, muy buen disparo. Mariano, Mariano, Zavala. Atención, Zavala. Va al centro, va a borrar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lala, lala, lala, ja, ja, ja! Puse nervioso, puse nervioso. No te voy a mentir. Siempre pasan esos goles de último minuto que te vienen a arruinar todo el partido. Pero no, ya. Ahí Armani controló muy bien la jugada. Controló muy bien y... Uy, güey, si me asusté. No, no te miento. Pero ahí. Muy bien. Muy bien por mí. Armani. Vamos, chicos. Termina el partido. Victoria de mi River de toda la vida. Creo que soy Kabbalah, ¿eh? Creo que soy Kabbalah. Nada. Un partido... La verdad, no mucho que decir de Colo Coro. No dio bastante juego. Un poco ya en el segundo tiempo al final. Pero, pues, aquí gana el que mete goles. Ahí están, como siempre. Peleando. No puede faltar una discusióncita. Clásico. Y nada. Y bueno, chicos. Hasta aquí quedó la reacción. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Regálame un comentario. Suscríbete al canal. Regálame un comentario. Activa la campanita. Y nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en las semifinales. Chao.